¿Qué es el Cuerpo de Bomberos? Estamos entregando apoyo humanitario que consiste en enseres, todo lo que ha perdido la familia y así mismo también de abrigos. Estos enseres y este apoyo humanitario va a servir en algo para que la familia vaya restableciéndose y recuperando sus medios de vida producto de este lamentable incendio. ¿Qué tipo de apoyo le están brindando? De acuerdo a la evaluación de años, estamos desplegando en enseres que consiste en artículos de utensilios o ya entre otros artículos y de igual manera también en cuanto se refiere a abrigos. Estamos brindándoles de frazadas, estamos brindándoles de buzos o ropas gruesas, zapatos, plásticos, los mismos que van a servir para atenuar esta lamentable situación que le ha tocado vivir a una familia en nuestra ciudad Cerro de Pasco. Desde acá yo debo invocar a las amas de casa quienes en alguna manera se manipulan de forma deliberada estos balones de gas. Además, hay que tener bastante cuidado. Si hay fuga alguna, de acuerdo a los entendidos, inmediatamente hay que evacuar, hay que cubrirlo con manto húmedo y de igual manera también comunicar de manera inmediata al proveedor de estos artículos de combustible que lamentablemente ha desencadenado en un lamentable incidente porque la mamita que acabamos de entregar el apoyo humanitario, de acuerdo a los diagnósticos que le están atendiendo en el sector salud, tiene una quemadura de primer y segundo grado.